Manuel López Obrador estuvo en Chihuahua. Llamó a José Antonio Midia Ricardo Anaya a dirimir sus diferencias sin afectar, dijo, la estabilidad del país. También le respondió al escritor Mario Vargas Llosa. La información de Carmen Jaimes. Que los dos vayan a la Procuraduría a declarar sobre los moches y sobre otras transas. Yo lo único que les pediría es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, no vayan a desestabilizar al país. López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo el escritor peruano Mario Vargas Llosa durante la presentación de su libro La llamada de la tribu en Madrid. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que es grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos, teniendo el ejemplo trágico, horrible, de Venezuela al frente, de votar por algo semejante? Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Nada, 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 nada. Este, no voy a caer en ninguna provocación. Es buen escritor, pero es mal político. Es amor y paz, amor y paz.